y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. Treinta y cinco grados centígrados para esta tarde sería la temperatura más alta, el pronóstico de lluvia en un cinco por ciento, la humedad relativa en veintitrés, ya alrededor de las diez de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando el termómetro los veinticinco a veintiséis grados centígrados también sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de cuarenta y siete por ciento. Para el día de mañana miércoles estaremos amaneciendo con ambiente algo fresco, agradable, quince a dieciséis grados por la tarde treinta y tres, cielo despejado sin pronóstico de lluvia nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en el termómetro marcando los dieciocho a los veinte grados centígrados para el día jueves cielo parcialmente nublado, una máxima de treinta y un grados centígrados, mínima de quince, así va a continuar temperaturas calurosas en el transcurso de la tarde, viernes, sábado, domingo, cielo parcialmente nublado, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente hasta en un veinte por ciento para el día sábado y el día domingo, es bastante bajo, pero no se descarta en algunas zonas del área metropolitana se pueden presentar ligeritas lloviznas, máximas de treinta, treinta y uno, con mínimas que se mantienen en dieciocho grados celsius, le comento, el sistema frontal número treinta y nueve de la temporada se va a estar desplazando por todo el noroeste de la república mexicana, como lo estamos viendo para Tijuana, hay pronóstico de precipitación, así va a continuar un ambiente algo inestable y ambiente también fresco, por la tarde se estima que el termómetro está alcanzando los catorce grados centígrados con mínima de once grados celsius, allá para Chihuahua, cielo despejado, en Mazatlán, también para Guadalajara, con máximas de veintiséis a treinta grados centígrados, las mínimas rondando de los trece a los dieciséis grados celsius, en Acapulco, nuevamente un cielo despejado, calorcito, treinta grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos treinta y dos a treinta y tres grados celsius, mínima de diecinueve grados, allá para el municipio de Celaya, treinta y uno con doce grados, cielo completamente soleado, en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, Mérida, y también para Cancún, estará predominando un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde, de veintinueve hasta los treinta y cuatro grados centígrados, con mínimas que estarían oscilando de los diecinueve a los veintidós grados celsius, en Reynosa, para Torreón, cielo parcialmente nublado, las máximas, superando nuevamente los treinta grados centígrados, con mínima de catorce a diecinueve grados, mientras que para el territorio tejano, para El Paso y para Macalén, las temperaturas en el transcurso de esta tarde, estarían oscilando de los veintiuno a los treinta y un grados centígrados, con mínimas de diez a diecinueve grados celsius, y sin pronóstico de precipitación. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.